Después de que en los Juegos Escolares de 2022, los atletas de levantamiento pesas de la categoría 13-14 años de Cienfuegos fueron desplazados del segundo al quinto lugar nacional, ahora con la mira puesta en la cita de los colegiales de 2023, atletas y entrenadores trabajan por enmendar las deficiencias presentadas en la versión anterior en las pruebas técnicas y el color de las pesas de los atletas con experiencias en estas líneas. En los Juegos Escolares pasados, en 2022, cogí plata y dos bronceos y ahora nos estamos preparando para coger oro. En los Juegos Escolares pasados cogí tres plata y este año me comprometo a coger oro. ¿Y ese comprometo cómo puede ser? ¿Qué necesita para eso? Enquenar bastante y hacer todos los días de Cienavilla. Mis perspectivas son que para el año que viene cuando yo vaya a competir gane medalla de oro o medalla de plata. A partir de las dificultades que tuvimos en el curso anterior del 2003, en los Juegos Escolares participamos con un total de dos atletas donde todas alcanzaron medalla. A pesar de eso, quedamos ubicados en el quinto lugar por provincia. En Cienfuegos, durante la última década, las mujeres de levantamiento de pesas marchan a la vanguardia en este deporte con destaque en la arena internacional para Elizabeth Reyes Intensa y Marifelis Arría, fruto de los entrenadores de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villazana de Cienfuegos, que se empeñen por preservar con la nueva generación de practicantes la continuidad y el aporte a centros de alto rendimiento. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.